¿Tuvo o no tuvo una relación con esa policía? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Todo. Porque se da la circunstancia de que ella trabajaba en el caso del fantasma. Dígame una cosa, Hurtado. ¿Por qué dejaron su relación? No sé. Como todo el mundo, como todas las parejas nos cansamos... Ella dice que no fue por rutina. ¿Han hablado con ella? Sí. Nos lo ha contado todo. Esa mujer miente. Esa mujer no sabe quién soy. Ah, ¿no? Pues lo ha descrito perfectamente. Como un perturbado, que es lo que es. ¡No! Sí. De ahí su obsesión por el fantasma, sus delirios de llamar la atención, sus fantasías. Lourdes también nos ha contado que cree que salió con ella nada más que para sonsacarle información. Es una resentida. Y usted es un mentiroso patológico. Nos ha contado también que un día llegó a casa y le sorprendió mirando en su ordenador. Eso explicaría por qué conoce todos los detalles de los crímenes de hace años y no de los recientes. No tiene ningún sentido. Lourdes miente. Eso no es verdad. ¿No lo entiende? ¡Yo soy el fantasma! No voy a perder ni un segundo más con usted.